Seamos honestos, el COVID-19 nos enseñó que recibir clases por plataformas como Zoom, Google Meet u otras plataformas es de vital importancia para seguir aprendiendo y para seguir capacitándonos. Asimismo, la misma relevancia tiene el reforzamiento que recibimos con posterioridad a las clases virtuales. Reforzamiento ya sea en resumen de las clases en video o en audio. Asimismo, si es que no tenemos tiempo para la lectura, es muy importante escuchar audiolibros o audios en general del tema de nuestro interés y del tema sobre el cual nos estamos capacitando. Por último, la ayuda visual en formato PDF o PowerPoint es muy importante para captar y retener mejor la información que estamos adquiriendo. Todo esto es lo que contiene el entrenamiento intensivo de oratoria de dos semanas, el poder de la palabra. Dos semanas en las cuales interactuarás en vivo en las clases vía Zoom e interactuarás de manera dinámica tanto con el docente como con los alumnos. Dos semanas en las cuales al terminar cada clase se te enviará el resumen de la clase en formato de video MP4 para que cada vez que consideres necesario puedas volver a ver el resumen de la clase. Asimismo, recibirás 35 audios de oratoria, audios que puedes escuchar mientras te transportas o mientras descansas para que de esta manera, de manera auditiva, puedas seguir potenciando tu capacidad de hablar en público. Recibirás la ayuda visual necesaria en formato PDF para que captes y retengas mejor la información que estás recibiendo. Por último, recibirás la certificación por tu participación en este entrenamiento intensivo de oratoria, el poder de la palabra. Esta es tu oportunidad de potenciar y llevar a otro nivel tu capacidad de hablar en público con la calidad educativa que te ofrece el círculo latinoamericano de oratoria. Lo único que tienes que hacer para acceder a este entrenamiento es clic en el enlace que está aquí arriba con el botón que aparece aquí debajo y acceder a las promociones que tenemos por este mes para ti. Te espero en los cursos virtuales. Te espero en los cursos virtuales.